¡Hola poderosos! Aquí os traigo la quinta parte de productos terminados y como estoy en casa pues voy en bata que pronto la tendré que mandar ya para la lavadora Lo primero que hemos terminado es el gel de ducha familiar que es de LIDER de la marca 100 Este yo lo uso más que nada para lavarnos las manos como si fuera un jabón de este líquido va muy bien Después hemos terminado esta Coca-Cola que está muy bien también de la marca de LIDER Freeway Cola que es sin azúcar y sin cafeína así que ni engorda y te deja dormir ¡Estupenda! Seguimos, otra botella, el aceite refinado de girasol vitador también de LIDER Este es el que usamos para cocinar Otra botella más El tinto de verano también de LIDER con de noble, el clásico En el momento parece que todo es de LIDER Sí También Un bote de aceitunas gazpacha Las aceitunas vuelan en esta casa Siempre ponemos en todas las ensaladas La comida para el perro La comida para el perro Este es el de vacuno y verduras La leche semi desnatada Esta también mi mamá la hace volar Seguimos Con unos nuggets de verduras También de LIDER de la marca Monisa Son buenísimos No los había comido nunca Los encontró Nuri en un supermercado que está de LIDER en San Andrés No el de aquí Santa Coloma Porque aquí no los había visto Y llevan guisantes, zanahorias, maíz, de todo un poco cebolla Y están buenísimos Otra cajita Esto es de los papis Muslitos de mar También de LIDER De Océansi Esto se lo comieron un domingo de aperitivo Con un poquito de limón Como se ve aquí en la foto Y buenísimos Después tengo aquí varias cositas Un paquetito de pan de pipas También de LIDER De una oferta que hubo Hay dos paquetes De momento nos hemos comido ya uno Me encantan Y después aquí tengo una cajita Con estos bombones Que los compró Nuri Estos son de Mercadona Los compró para su cumpleaños Para regalar Y quedaron algunos para casa Y después también compró estos de LIDER Que estos son más pequeñitos Y estos también los uso para el cumpleaños Pero para otras personas Porque unos eran de la coral Y otros eran de un grupo que tiene también de música Que tocan instrumentos Y así tenía para todos Bueno, pues ya tengo el carro vacío Estos son los productos terminados Y ahora en el bonus Y ahora en el bonus Os mandaré unos saludos Un saludo para Nos vemos Recuerda suscribirte y activar la campanita ¡Suscríbete al canal!